Keops, Kefren, Micerinos, el símbolo de Egipto, la última de las siete maravillas del mundo antiguo y sobresaliendo como una reina a Keops, la gran pirámide, una construcción incomprensible, un desafío a la razón, una obra que provoca vértigo. ¿Quién la levantó y sobre todo cómo? Keops reúne tres millones de bloques de piedra caliza y granítica, bloques que oscilan entre 2 y 40 toneladas de peso, bloques tallados con tal precisión que no permiten el paso de una hoja de papel. Un monumento cuyo revestimiento original hoy casi desaparecido estaba formado por losas de caliza pulida de hasta 16 toneladas. Y a su lado otro coloso, Kefren, casi un millón 700 mil metros cúbicos de piedra, bloques idénticos a los de Keops, con un revestimiento original de caliza pulida y granito rojo de asuán. En su base cabrían siete campos de fútbol. Por último, Micerinos, la más modesta pero igualmente soberbia y desconcertante. Su altura equivale a un edificio de 20 plantas. Hoy la tecnología tendría graves dificultades para alzar y depositar esos bloques de piedra. A la vista de estas mareantes cifras, el mundo se pregunta, ¿cómo lo hicieron? Para la arqueología oficial no hay duda. Las pirámides de Gisab fueron obra de los faraones y se levantaron hace 4.600 años. Los bloques fueron trasladados desde las vecinas canteras de Tura y Mojatan, a escasos kilómetros del Cairo y encajados en los respectivos monumentos mediante el uso de gigantescas rampas. Rampas, dice la arqueología, por las que miles de obreros empujaban los bloques con el auxilio de rodillos de madera. Pero la célebre teoría de las rampas, divulgada en el siglo XX por el arqueólogo alemán Ludwig Borchad, no termina de convencer a cuantos hemos tenido el privilegio de pisar la meseta de Gisab y contemplar estos 3 millones de bloques. Y son dos las razones que ponen en entredicho la versión oficial. Según los arqueólogos, la gran pirámide fue construida por Keops, el faraón que reinó entre los años 2590 y 2567 a.C. Basta un sencillo cálculo para comprobar que en esos 23 años de reinado, los trabajadores tuvieron que mover y elevar hasta las correspondientes hiladas un total de 357 bloques por día. 357 moles de piedra con pesos que oscilan entre 2.000 y 40.000 kilos. 357 gigantescos sillares en 12 horas. Es decir, ¿un bloque cada 2 minutos? Por mucha mano de obra que pudiera reunir Keops, la empresa en cuestión resulta más que dudosa. Y no sólo por el arduo problema de organización, sino sobre todo por las evidentes dificultades técnicas a la hora de izar y encajar estos monstruos de caliza, granito y mármol. Los arqueólogos más conservadores se defienden escudándose en lo escrito por Herodoto en el siglo V a.C. Según el padre de la historia, los bloques eran levantados de grada en grada, con el concurso de una serie de máquinas formadas por maderos cortos. Esto, al parecer, fue lo que le contaron los sacerdotes durante su visita a Egipto. Pero la narración del escritor griego no constituye un punto de partida sólido y fiable. En el 450 a.C., cuando Herodoto recorre el Nilo, habían transcurrido 2.000 años desde la supuesta construcción de la gran pirámide, por Keops. Pero Dotto no menciona las rampas, ni se atreve tampoco con el espinoso problema de los 357 bloques por día. Herodoto cuenta lo que le contaron. ¿Es esto una prueba científica para determinar cómo y cuándo se levantó la gran pirámide? Pero existe una segunda razón de mayor calado que hace dudar de lo establecido por la arqueología. Hace 4.600 años, cuando los arqueólogos fijan la construcción de la gran pirámide, el valle del Nilo justamente despertaba al periodo neolítico. En otras palabras, tanto en el sur, en el Alto Egipto, como en las regiones del Fayún y del Delta Occidental, los habitantes malvivían en chozas de juncos y adobe. Se hallaban todavía en la Edad de Piedra, con un precario desarrollo agrícola y un incipiente pastoreo. Sus herramientas eran groseras, basadas principalmente en la industria lítica. Sería tres siglos después, hacia el 2300 a.C., cuando estos pueblos entrarían en la Edad del Bronce. Y surge la primera gran contradicción. Si Egipto cambia la piedra por el bronce en el 2300 a.C. aproximadamente, ¿cómo pudieron levantar la gran pirámide 300 años antes? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué clase de conocimientos? ¿Cómo explicar semejante salto cualitativo? Nadie en su sano juicio, y con un mínimo de información, puede aceptar que esta maravilla arquitectónica fuera obra de unas gentes primitivas que ni siquiera conocían la escritura. El testimonio de Herodoto, en efecto, deja mucho que desear. Hoy, cualquier arquitecto o ingeniero comprende de inmediato las graves dificultades técnicas que debieron superar los constructores de la gran pirámide. Las cámaras, galerías y los mal llamados conductos de ventilación exigen unos profundos conocimientos matemáticos y arquitectónicos. Las cámaras, galerías y los mal llamados conductos de ventilación Basta echar un vistazo a las toscas herramientas con las que según los arqueólogos se construyeron las pirámides para comprender que algo falla en esta historia. Unas herramientas, además, que no existían hace 4.600 años. Es que estos mazos, niveles, bolas de dolerita, escuadras, trineos de madera y regletas sirvieron para establecer las asombrosas proporciones de la gran pirámide. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que la desviación de la orientación norte-sur de sus caras no supere los 3 minutos 20 segundos hacia el oeste? ¿Cómo explicar la increíble perfección de la angulación de los bloques de revestimiento? Hoy sólo podríamos alcanzarla con instrumentos ópticos. ¿Cómo entender que hace 4.600 años aquellos pueblos neolíticos dispusieran ya de una medida tan perfecta como el codo? Como es sabido, sólo en la era espacial se ha podido comprobar que el metro estaba mal medido. Su longitud en realidad es algo más de lo que siempre habíamos creído. El metro exacto tiene una longitud de 1.047. Pues bien, dos codos egipcios equivalían exactamente a 1.047. El metro de la era espacial. ¿Cómo lo lograron? Pero las dudas y contradicciones no terminan ahí. Hasta el día de hoy nadie ha logrado explicar satisfactoriamente el sistema de iluminación utilizado a la hora de construir las pirámides. Las tradicionales antorchas no sirven. No hay restos de hollín en techos o paredes. En cuanto a la fórmula de los espejos, reflejando la luz solar hasta lo más profundo, tampoco resiste un análisis medianamente serio. El movimiento del sol obligaría a los constructores a una penosa labor de permanente rectificación. Esa luz sería útil como mucho para las salas y galerías más próximas a la entrada. Las explicaciones de los arqueólogos tampoco convencen cuando alguien pregunta por el método utilizado para cortar los enormes bloques de granito. ¿Herramientas de cobre? Eso sería como intentar cortar una mesa de mármol con unas tijeras. Y otro tanto sucede con el asombroso y enigmático pulido de los vasos de diorita y granito. ¿Qué clase de taladro utilizaban para que la cara interior ofrezca el mismo pulido que la exterior? ¿Cómo lo lograban si por las bocas de estos panzudos vasos no cabe siquiera la mano de un niño? Y otro detalle estremecedor. Al examinar el pulido de estos vasos los expertos han comprobado que a cada vuelta la presión ejercida era 500 veces mayor que la obtenida en la actualidad con los poderosos taladros de punta de diamante artificial. Y de nuevo la gran interrogante. Si muchos de estos vasos han sido fechados en el 2600 a.C. listo, ¿quién los fabricó? ¿El hombre de la edad de piedra? Evidentemente no. ¿Y quién fue capaz de un pulido como el que presenta el supuesto sarcófago de la pirámide de Keops? El acabado en el bloque de granito resulta imposible para un hombre del neolítico. Mientras las esquinas aparecen absolutamente cuadradas el índice de imperfección de la superficie del sarcófago no llega a dos diezmilésimas de pulgada. Es decir, la décima parte del espesor de un cabello humano. Esa perfección en el trabajo sobre la negra y dura diorita alcanza su máxima expresión en la estatua del citado faraón Kefren hallada en el templo del valle junto a la pirámide que lleva su nombre. El pulido de la misma es tal que sólo cabe el silencio. Pero nadie sabe nadie entiende cómo se logró semejante belleza hace cuatro mil quinientos años. ¿Y cómo explicar la técnica empleada para la ejecución de estas perforaciones? Son perfectamente visibles en muchos lugares del Egipto faraónico. Aquí, en la entrada real de la pirámide de Keops tenemos una muestra. Para la arqueología no hay misterio. Estos orificios, dicen, se conseguían mediante la introducción en la piedra de un cilindro hueco que al girar cortaba el granito. Pero al examinar la espiral grabada en el interior algo no concuerda con la versión oficial. La distancia entre línea y línea es de 2.5 milímetros. Nosotros en la actualidad utilizando taladros con punta de diamante artificial sólo podemos alcanzar 0.05 milímetros por vuelta. Cielo vers... y el minuto Música ¿Cómo desarrollaban aquellos primitivos egipcios semejante presión y fuerza con un simple cilindro hueco? Música Y aunque algo posterior en el tiempo, también lo descubierto en la tumba de Tutankamón nos deja con la boca abierta. Música Cuchillos inoxidables Música Sandalias y manoplas de oro Música Una cama ergonómica Música Una cama con la parte de los pies más elevada favoreciendo así la circulación sanguínea Música ¿Cómo es posible hace 3.333 años? ¿De quién lo aprendieron? Música 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 Hoy francamente son muy pocos los que creen en la versión oficial. Música Hace 4.600 años, los pueblos que habitaban esta región no estaban en condiciones de imaginar siquiera este portento arquitectónico. Música Pero entonces, ¿quién levantó las pirámides? Música 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 Una primera pista aparece en esta estela de piedra. Música Una estela depositada en la sala 42 del Museo del Cairo y que muy pocos turistas se detienen a contemplar. Música La arqueología la denomina la estela del inventario. Música Se trata casi con seguridad de una copia de otro texto mucho más antiguo. Música En ella se lee un párrafo demoledor que deja sin argumentos a los arqueólogos. Dice así Música El faraón Keops fundó la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la esfinge. Música ¿Señora de la pirámide? ¿Quiere esto decir que la gran pirámide ya existía cuando Keops llegó al poder? Música 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 La segunda pista mucho más espectacular se encuentra a casi 3.000 kilómetros del caído. Y hacia allí nos dirigimos. Música Y hacia allí nos dirigimos. Y hacia allí nos dirigimos. Este papiro o lo que queda de él recibe el nombre de Canon de Turín. Fue descubierto en 1822 por el viajero italiano Bernardino Drobetti en la antigua ciudad egipcia de Tebas. El propio Champollion lo tradujo concediéndole una singular importancia. Pero la arqueología ha preferido ignorarlo. Y no es de extrañar a la vista de su contenido. Música Esta escritura hierática procede de la época del no menos célebre Ramsés II. Entre los años 1290 y 1290 y 1224 antes de Cristo. Para algunos el faraón que persiguió a Moisés. En total 160 fragmentos correspondientes a 11 hojas escritas hace 3.200 años y en las que se lee una extraña lista de reyes. Una lista de reyes egipcios imposible para la ciencia. Imposible sí, porque de aceptar lo manifestado en este documento arqueológico, la cronología faraónica se vendría abajo. ¿Y qué dice este papiro de 1.70 metros de longitud? Sencillamente que en un lejano pasado, Egipto fue gobernado por unos seres mitad hombres, mitad dioses, que recibían el nombre de Sen-Suhor, los compañeros de Horus. La lista de estos misteriosos reyes sitúa el primer gobierno en el Valle del Nilo, no durante el faraón Menes hace 5.000 años como afirma la arqueología, sino mucho más atrás en el tiempo. Concretamente hace 11.000 años. Esta desconcertante y revolucionaria lista de reyes aparece ratificada en buena medida por otra historia igualmente despreciada por los arqueólogos. Me refiero a lo escrito por Manetón en el 240 a.C. Este sumo sacerdote recibió el encargo del faraón Ptolomeo II Filadelfo de escribir la historia de Egipto desde sus comienzos. Manetón tuvo acceso a la documentación depositada en el templo de On, en Heliópolis, y cumplió el trabajo. En los escasos fragmentos que se conservan de su obra, en especial en los recopilados por Eusebio, puede leerse algo insólito, que como decía, coincide en lo básico con lo relatado en el canon de Turín. Según Manetón, antes de Menes, el primer faraón de la primera dinastía, Egipto fue gobernado por unos semidioses, y también durante miles de años. El sumo sacerdote greco-egipcio no habla de los ensujor, pero la casualidad es más que sospechosa. ¿Quiénes eran los ensujor? ¿Por qué los califican de semidioses? Para los arqueólogos más conservadores, los ensujor y la información suministrada por Manetón, son pura fantasía. Y aparentemente tienen razón. Si Egipto fue gobernado hace 11.000 años, ¿dónde están las pruebas y los testigios arqueológicos que deberían delatar a esas culturas? ¿O están ahí? ¿No será que la arqueología no los quiere ver? El presente descubrimiento se debe al investigador español Manuel Delgado. Él fue el primero en percatarse de lo que guarda el nuevo Museo Nubio. Todo un hallazgo que ofrecemos en primicia y que una vez más nos hace dudar de la cronología oficial. Este huevo de avestruz fue descubierto en la tumba 96 del cementerio 102 en Nubia por el arqueólogo inglés Cecil Malaby Firth. El hallazgo tuvo lugar en 1907, pero dada su naturaleza, fue silenciado. Alguien dibujó sobre él y lo depositó junto al cadáver. Evidentemente se trataba de un objeto muy querido por el difunto. En una de las superficies pueden apreciarse los dibujos de un avestruz y algunas plantas. En la opuesta, ¡oh sorpresa! Otra escena imposible. El curso del río Nilo y las siluetas de unas construcciones muy familiares. Las tres pirámides de la meseta de Giza. El hallazgo de este huevo de avestruz no tendría mayor importancia de no ser por un pequeño gran detalle. Según los investigadores, los restos humanos de la citada tumba 96 se remontan a la cultura nagada primero. Es decir, alrededor de 7.000 años. 7.000 años. Algo en efecto no cuadra. Si la arqueología afirma que las pirámides de Giza fueron levantadas hace 4.600 años, ¿cómo es que aparecen dibujadas en una sepultura de hace 7.000? Pero las pruebas que apuntan a un pasado mucho más remoto de lo que pretende la egiptología no terminan ahí. En 1991 volvió a encenderse la polémica. Esta vez el protagonista fue Abuel Hol, el padre del terror. Nombre dado por los naturales de la región a la mítica Esfinge. La Esfinge. Otro monumento emblemático de Egipto construido según la arqueología por el faraón Kefren hace 4.500 años. Lo que hoy podemos contemplar tiene escasa relación con la estampa original. En el pasado se hallaba totalmente pintada. El cuerpo de león en rojo y el tocado de la cabeza en azul con rayas horizontales en amarillo. Portaba una barba postiza y por delante de esa barba aparecía una estatua a tamaño natural. Durante la invasión de los mamelucos la Esfinge fue cañoneada y la nariz destrozada. ¿4.500 años? ¿Por qué la arqueología sitúa la construcción de la Esfinge en esa época? En primer lugar por el parecido del rostro con algunas de las estatuas de Kefren y además por el hecho de hallarse muy próxima al templo funerario de dicho faraón. Aunque parezca increíble eso es todo. Y en 1991 como decía los arqueólogos fueron arrinconados de nuevo contra las cuerdas. Un equipo de la Universidad de Boston dirigido por el geólogo Robert Scotch dio a conocer un estudio que retrasaba la construcción de la Esfinge en varios miles de años. Mediante la utilización de ondas sonoras y micrófonos especiales los geólogos norteamericanos exploraron las rocas que forman parte de la Esfinge. El resultado fue asombroso. La zona delantera del monumento y parte de las paredes del foso que la rodea presentan una erosión de dos metros de profundidad provocada por las lluvias. En la época de Kefren supuesto constructor de la Esfinge esta región era un desierto. La única explicación a esa erosión acuática hay que buscarla en un clima especialmente húmedo entre el 5000 y el 7000 a.C. Casi mágicamente hemos llegado a un punto que ya fue contemplado en uno de los anteriores capítulos de este planeta encantado. ¿Recuerda? Al hablar del Gran Jardín pudimos comprobar cómo todo el norte de África hace unos 12.000 años aproximadamente se vio sometido a un dramático cambio climático. En otras palabras la Universidad de Boston acertó. Fue a partir de esa época hace ahora unos 8000 años cuando los monzones perdieron fuerza y el Sáhara entró en un lento pero progresivo proceso de desertización. Y fue justamente hace 4500 años cuando la arqueología fija el momento de la construcción de la Esfinge cuando estas tierras fueron definitivamente abandonadas por las lluvias. Kefren por tanto no pudo levantar la Esfinge. Como mucho quizá la restauró. El padre del terror estaba aquí desde mucho antes. La huella de las torrenciales lluvias registradas en el llamado Gran Húmedo Holocénico es incuestionado. Y algo similar vino a suceder con el investigador Robert Bobal. Veinte años antes este ingeniero egipcio se atrevió a difundir una hipótesis que conmocionó a los seguidores y amantes del Egipto faraónico. Para Bobal las pirámides de Giza no son construcciones aisladas. Las tres forman parte de un plan unificado minuciosamente diseñado. Y para irritación de los arqueólogos más conservadores formuló una teoría que volvía a poner en tela de juicio la ya desacreditada cronología oficial. La tesis de Bobal es conocida como la correlación de Orión. Es decir el asombroso parecido en la disposición de Keos, Kefren y Micerinos respecto a las tres estrellas que forman el cinturón de Orión. Basta trazar una línea entre las tres pirámides y otra entre las estrellas del cinturón para observar que sendas ubicaciones son casi idénticas. Casi idénticas sí pero no iguales. El ángulo de las pirámides es de 172 grados y el de las estrellas de Orión en la actualidad de 181. Bobal se percató de esta pequeña diferencia y tuvo una genial intuición. Con la ayuda de las computadoras retrocedió en la historia y descubrió que la alineación de las estrellas del cinturón de Orión coincidía con la de las pirámides hace 12.500 años. No son demasiadas coincidencias. Por un lado la geología demuestra que la Esfinge tuvo que ser construida en pleno gran húmedo es decir hace más de 9.000 años. Por otro el papiro de Turín y Manetón aseguran que unos semidioses gobernaron el valle del Nilo hace 11.000 o 12.000 años. Quizá más. También el huevo de avestruz hallado en la tumba 96 en Nubia nos dice que las pirámides existían ya hace 7.000 años y la tesis de Bobal pone punto final insistiendo de nuevo en esa misteriosa fecha. 12.500 años. Si tres indicios constituyen una prueba ¿qué podemos pensar cuando al menos se contabilizan cinco? Cinco indicios y de momento. ¿Qué significa? La tesis No, las pruebas que contradicen la versión de la arqueología oficial no han concluido ¿Recuerda usted esta pintura? Fue descubierta en el Tassili Argelino Según los arqueólogos tiene una antigüedad aproximada de 5.500 años probablemente mucho más Se trata, en mi opinión de un carro egipcio ¿Pero cómo es posible? ¿Un carro egipcio a 2.500 kilómetros del Nilo? ¿Un carro egipcio antes de que existiera Egipto? Si la arqueología dice que el primer faraón de la primera dinastía empezó a reinar 4.920 años antes del presente ¿Cómo explicamos esta pintura? Datada mucho antes No fue la única En mis investigaciones por el Sáhara pude descubrir cientos de ellas En 1982 una síntesis de los trabajos de Henry Lott sacaba a la luz un total de 600 carros pintados o grabados A estos hay que sumar otros 400 distribuidos por Mauritania, Marruecos Argelia, Libia, Mali y Níger Más de 1.000 carros pintados o grabados a 2.000, 3.000 y 5.000 kilómetros del Nilo Qué extraño Carros y conductores típicamente egipcios Perfiles, tocados y vestiduras son elocuentes Carros y personajes egipcios en el corazón del Sáhara Cuando interrogué a los arqueólogos la mayoría se encogió de hombros A decir verdad estas pinturas no son cómodas Algunas han sido fechadas en una época en la que según la arqueología carros y caballos no habían hecho acto de presencia en Egipto Otras como las del Tasilio o el Fesán Libio son mucho más escandalosas Los análisis de las sustancias orgánicas contenidas en los pigmentos han sido desconcertantes 6.000 8.000 y hasta 9.000 años de antigüedad Carros y conductores egipcios hace 9.000 años Y casi sin querer a la vista de estos documentos pictóricos la memoria vuelve a poner en pie los hallazgos de la Universidad de Boston El papiro de Turín La historia narrada por Manetón Las pirámides pintadas en el huevo de Adestruz o el descubrimiento de Bubal Naturalmente para la arqueología estas pinturas y grabados no tienen sentido El caballo y los carros dicen entraron en Egipto hacia el 1700 a.C. Y lo hicieron con la invasión de los Ixos un pueblo procedente de la Alta Siria que gobernó la mitad oriental del Delta Nuevo y grave error de la arqueología El caballo y los carros como demuestran estas pinturas y grabados ya existían en el Sáhara mucho antes de la XIII dinastía Otra cuestión es que no quieran reconocerlo y es comprensible si los egipcios y su cultura proceden del Sáhara ¿en qué queda la supuesta hegemonía del Egipto faraónico? La Iglesia de Jesucristo Pero las imposibles pinturas egipcias en el Sáhara a 2500 kilómetros del Nilo no se limitan a carros al galope Otras para desconcierto e irritación de la arqueología presentan escenas muy diferentes Ofrendas Personajes adornados con el Ureus la serpiente sagrada sobre las cabezas Barcas igualmente egipcias Vestimentas similares a las que lucen faraones y sacerdotes Individuos de perfil al más puro estilo egipcio Pinturas todas ellas muy anteriores al Egipto faraónico Barcas egipcias en pleno desierto Si estas pinturas como aseguran los confusos y confundidos arqueólogos fueran tan solo el testimonio de la influencia de la XVIII dinastía en esta remota parte del Sáhara ¿Cuál sería el sentido de las mismas? En esa época durante la XVIII dinastía hace 3500 años esta zona era un desierto idéntico al que ahora vemos Barcas en un infierno de piedra y arena ¿Y por qué ignoran la datación? Si estas pinturas se remontan a 9000 años entonces las barcas si están justificadas en esa época como se recordará el Sáhara era un jardín con ríos tan anchos y caudalosos como el actual Amazonas Pero las extrañas coincidencias van más allá En esta tumba a lo largo de más de 120 metros hace 3100 años Ransés III mandó pintar lo que se conoce como el libro de las puertas Una especie de cartografía del más allá Una síntesis de la religión del inframundo La religión del río infernal La religión que partió del Sáhara y que posteriormente con las migraciones apareció entre los huanches los íberos y los etruscos ¿Casualidad? ¿Y qué decir de los cientos de representaciones de la vaca sagrada Hazor del boi Apis o del carnero Amón todos egipcios con el disco solar entre los cuernos? ¿Cómo explicar que estas mismas imágenes podamos encontrarlas en las pinturas y grabados rupestres de Marruecos Libia o Argelia? Grabados y pinturas no lo olvidemos de 9000 10.000 y 12.000 años de antigüedad es decir muy anteriores a los bóvidos egipcios para el que lo quiera ver está muy claro el dios Sol o Amón Ra de los egipcios el achamón de los huanches o el baal jamón de los fenicios tienen un origen común el profundo y olvidado Sáhara puede que Herodoto y Diodoro de Sicilia tuvieran razón Egipto el Egipto faraónico fue obra de los dioses ha llegado el momento de ser valiente para mí hace 9.000 o 10.000 años quizá más alguien no humano descendió en el gran jardín en el Sáhara azul y puso en marcha una gran cultura una civilización intuida en una lengua una religión y unas costumbres comunes esos seres esos dioses de cabezas redondas pintados en Tassili podían proceder de Orión y ellos o sus descendientes levantaron estas magníficas e imposibles construcciones ¿Cree usted que se trata de un sueño? Schopenhauer decía que toda verdad al nacer es ridiculizada y perseguida demos tiempo al tiempo algún día el hombre se verá obligado a escribir de nuevo la historia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.